Si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi bailar Inteligente, lo que los libros Tenga su ambiente, no sé si me explico Independiente, me gusta tenerte Delante de mi bandera, yo te quiero entender mi mente Si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi bailar Soy el no en 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 el El que me da mi bandera, el que me pone a gozar El que me prende por las luces cuando yo la tengo apagada El que tiene mi corazón, mi amor, con esta canción Solo tú, mi picture, yo Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te quemas como loco, papiro en todo mal Mujer te quemas con tu feo Oh, 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 oh Te quemas como loco, y su nula para Si me queda duda, dime la vida Te arme con tu calor, calor No hay duda de que tú estás dura Y si me tienes sabor, amor Yo me escondí, me fascina tu olor, valor Tu me tiene una gran textura bronquiada por el sol Te quemas, te quemas, te quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está, tú quemando Que suba la temperatura Oh, oh, oh Me dice que ya fuego, que ya me va a quemar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Me dice que ya fuego, que ya me va a quemar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Y con ella no vuelo, que ya me va a matar Así que vamos Yo quiero más para ti, quieres más De la que yo te doy, de la que tú me das Yo quiero más para ti, quieres más De la que yo te doy, de la que tú me das No te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo sí cantaré No te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo sí cantaré No te enamoras, yo sí cantaré Yo te he contado mi melodía Que algún día no me acergaría Que tú acudas conmigo, te irías Que escuchaste el radio bailando Que en Miami yo estaba grabando Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tú no dudaras ni un segundo Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tú no dudaras ni un segundo Yo te llevo más, tú quieres más De lo que tú me das Yo te llevo más, tú quieres más De lo que tú me das De lo que tú me das Y yo te enamoras, yo te enamoro Si no me quieres, casi te acabo Y yo te enamoras, yo te enamoro Si no me quieres, casi te acabo Para acabar esta canción necesitamos la colaboración de todos vos Bandeiras arriba, balsa arriba, salen arriba ¡Bandeiras arriba, balsa 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 arriba, b